Hola, bienvenido a la guía definitiva con 7 técnicas que te enseñarán a raidear de forma eficiente el nuevo Nether de Minecraft. Es sabido por todos los jugadores que han probado esta nueva versión que el nuevo Nether está difícil. Es mucho más difícil que antes. Y claro, es una versión nueva y no tenemos experiencia. ¿Cuál es el mejor equipamiento a la hora de entrar al Nether? ¿Cómo me enfrento de forma eficiente a un Hoglin? ¿Cuál es la mejor estrategia para moverse en este bioma? ¿Y por qué hay una forma distinta de moverse en este bioma que en otros? ¿Cómo puedo utilizar los diferentes modos de visión? ¿Qué puedo hacer para convertirme en un mejor jugador en la Nether Update? De esto se trata este video. Una guía definitiva, 7 técnicas que te van a enseñar a desplazarte, a raidear de forma completa el nuevo Nether de Minecraft. Quiero aclarar algo del minuto cero. Las 7 técnicas que te voy a dar son simplemente sentido común. Son técnicas en base a la experiencia. Experiencia de múltiples jugadores. Seguramente algún consejo de estos no lo sabes y te va a venir muy bien. Así que, ¿qué te parece si... ¡Comenzamos! Técnica número 1. El equipamiento. Es sabido que ahora el Nether tiene nuevas criaturas. Entre esas criaturas están los Piglins. También es sabido que para que los Piglins no te ataquen, necesitas tener una pieza de armadura de oro colocada en tu personaje. La pregunta es, ¿qué es mejor? Llevar un casco, una pechera, un pantalón o botas. Y no solo cuál es la mejor parte de armadura de oro para llevar en el Nether, sino por qué. Este racionamiento nace de los puntos de armadura que te entrega cada pieza. La pieza de armadura que menos armadura te brinda son los pies. El orden de escudo de defensa que te da las piezas de armadura de menos eficiente a más eficiente es el siguiente. Botas, casco, pantalón, pechera. Y como tenemos que sacrificar una parte de nuestra armadura para llevar una pieza de oro, mejor que sea la que menos armadura nos da. Así que lo más eficiente es traer botas de oro al Nether. Nunca pantalones, nunca casco, nunca pechera. Eso sin contar el nuevo bioma de Susan Valley, que está lleno de arena de almas. Y tenemos un nuevo encantamiento que es velocidad de almas. Para poder desplazarse y ese encantamiento va en las botas. Así que sí, la mejor pieza de armadura a sacrificar son las botas. Llevalas de oro si podés encantarlas con ese nuevo encantamiento. Pero recordá que en este bioma no aparecen piglins. Así que si te la ves complicada, podrías quitarte las botas de oro y equiparte tu bota de netherite en este bioma. Técnica número 2. El F5. Es sabido que en este bioma aparecen un sinfín de Enderman. Está lleno de Enderman. Si buscas piglins, si buscas hoglins, tienes que ir al Crescent Forest, que es este bioma pero de color rojo. En el verde vas a encontrar una cantidad infernal de Endermans. Y siempre vas a vivir esa sensación de injusticia. ¿Cuántas veces pensaste, pero si nunca te vi los ojos, ¿por qué me venís a atacar? Eso no pasará más si usas el F5. Si caminas en F5, ¿ves? Estoy en survival. Los miro de frente, los camino, me los gozo. Y entonces te puede desplazar, picar, romper bloques y moverte todo en F5 sin peligro de mirar a los Endermans a los ojos. Es fácil de manejarte una vez que te acostumbras. Puedes utilizar herramientas como el pico, como el hacha, saca bloques, poner bloques. Y repito, sin peligro de que los Enderman te vengan a atacar. La vieja técnica de End, una vez más, llega a Minecraft. Técnica número 3. Los tres bloques y el polvo de hueso. Una técnica fácil y sencilla de manejarse en el nuevo Nether, fíjate que estoy en survival, es usar los tres bloques. Uno, dos, tres. Y no me puedo atacar ni un solo hoglin. De arriba, les puedo pegar. ¡Ajá! ¿Dónde vas? Y si vemos hoglins que son un peligro, con tan solo tres bloques para arriba, ya estás a salvo, le puedes pegar y ellos no te pueden pegar a ti. Además, tienes que utilizar el polvo de hueso en tu beneficio. Aquí colocamos una herradera de las nuevas. Y con un poco de polvo de hueso ya puedo bajar. No hace falta que lo vea de abajo si le pego a un costado. Igual se coloca la enredadera. Polvo de hueso y voy hacia abajo. ¿Qué quieres subir acá arriba? Coloco la nueva enredadera del Warped Forest y subo. Con tan solo un poquito de polvo de hueso y tener un poco de enredaderas en el inventario, ya puedo ir a cualquier parte del Nether y con tres bloques. Uno, dos y tres. Ya estoy a salvo de cualquier hoglins alrededor. Técnica número 4. El balde de lava. Resulta de que por costumbre, porque no estamos acostumbrados, porque somos nuevos en esta versión, interpretamos que los mobs son inmunes a la lava. Eso solo es cierto en el caso del nuevo mob, del Strider. Pero los piglins y los hoglins no son inmunes a la lava. Un buen balde de lava siempre viene bien para defenderte. Y además, en esta versión, la lava tiene un nuevo atributo. Empuja como el agua. Tú puedes desplazar entidades con la lava. Y repito, las entidades que no son inmunes a la lava, como un rico rico piglin, pues van a sufrir. Y como si fueran un aldeano, no nos van a atribuir esa muerte a nosotros. Ni siquiera en su propia cara. Así que podemos empujar, podemos matar. Pocas cosas son tan útiles en el Nether como un rico rico balde de lava. Técnica número 5. Un rico rico respawn en tu cara. Venimos aquí y atacamos a estos piglins. ¡Eh! Tu hermano en bicicleta. No van a querer venir a matar. Lo que no se utiliza de forma correcta es este bloque que tengo en la mano. Porque ellos me vienen a matar. Yo puedo hacer esto, esto, esto. Me vinculo y estoy vinculado. Ahora yo podría enfrentar esta batalla, podría perder. Me podría matar en este lugar. Mátenme. Pues ni siquiera me mataron. Pero suponete que estaba muerto. Que perdía mis cosas en este lugar. Pues aparezco aquí al lado de mis cosas. Entonces siempre lleva anclas de reaparición a la mano. ¡Oh! Qué linda fortaleza. Pero tengo miedo. Capaz que muera. No pasa nada. Hago así. Vinculado. Ahora puedo entrar tranquilo. ¡Mmm! Veo mucho peligro. No pasa nada. Y ahora estoy tranquilo. ¡Oh no! Un bastión. ¡Qué peligro! ¡Pero espera! Ahora estoy tranquilo. Número 6. Aprender a manejar el enojo de los piglins. Si vas a agarrar bloques de oro, tienes que hacer un perímetro donde los piglins no puedan pasar. Y ahora sí podrías picar este bloque. Aunque los piglins igual se van a dar cuenta que estás picando, el enojo se les pasa en 15 segundos. Y no te van a hacer nada. Pero lo interesante que tienes que aprender sobre el enojo de los piglins es que es pasajero no solamente cuando picas un bloque, sino también cuando los atacas. Incluso cuando te están atacando a vos. Por ejemplo, estás en esa cuenta regresiva hasta que se le pasa el enojo y tenés piglins que te están atacando. Si pasas a los 15 segundos, te van a dejar de golpear y ni siquiera te van a matar. No hay nada más eficiente para manejarse en el nuevo nether que aprender a tomarle los tiempos de los enojos a los piglins. Técnica número 7. Y la última es manejar el poder del Allium. Allium es esta flor. No sé cómo lo llamás vos en tu traducción, pero esta flor tiene el poder de darte resistencia contra el fuego en un estofado sospechoso. Y saber manejar la resistencia contra el fuego es algo interesante y muy importante en Minecraft 1.16. Suponete que estoy en esta situación rodeado de piglins y hago esta tontería. ¡Viene todo el mundo! ¡Viene todo el mundo! ¡Viene todo el mundo! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Qué pasó? ¡Nos vemos en Jamaica! ¿Ok? Cariños a tu tía, ¿eh? ¡Gracias! Y me escapo por un lago de lava, sencillamente porque me tomé una poción de resistencia contra el fuego. Esto te puede salvar de mil maneras. Con esto incluso puedes ahorrar tiempo para manejarte porque quiero ir a ese portal, me tiro y voy nadando hacia el portal. Y soy feliz. ¡Como una perdiz! ¿Qué es Strider de ahí? Tiene montura y no me ve con el hongo. Pues poción de resistencia contra el fuego. Y es muy interesante saber que este efecto no solo se puede conseguir de la poción. En Minecraft Bedrock lo puedes conseguir incluso cuando morís con un tótem. Y siempre se puede conseguir, en las dos versiones, con una manzana de notch. Y también puedes conseguir este efecto con un estofado que tenga esta flor. A cosechar Allium como si no hubiera un mañana. Tu nueva comida favorita de la 1.16. Y con resistencia contra el fuego te digo que si es primera vez que ves uno de mis videos y aún no estás suscripto, saca la pantalla completa, aprieta el botón de suscribirte y luego activa la campana. Así YouTube te va a avisar de cada uno de mis videos y de cada uno de mis directos. Suscríbete ahora mismo a este canal. Y si este video te trajo una técnica, aunque sea una, un consejo que no sabías que te va a venir bien para tu survival, te invito a que dejes un tremendo like. Y yo sin más me despido, espero que este video te haya gustado y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo miguelero y chau chau, que te quedas loquísimo. Abrazo miguelero y chau chau. Abrazo miguelero y chau chau.